que pasa por los chicos y estamos de vuelta con ion hoy vamos a jugar con mi asesino y gadar hace mucho que no juego con ello bueno con él pero bueno vamos a probarlo porque no el caso que cuando me han subido la versión de internet a 300 megas de bajada y 20 de su vida he notado una cosita muy rara y que por ejemplo el pin también quiere decir que me da cuenta me da cuenta que en milita tengo mejor pin aquí tengo un pin de 184 pero va oscilando mirar ahora se mantiene primera cuenta que el pin depende mucho de la zona donde esté porque antes estoy en ingresos ante en ingresos aquí en la fortaleza tenía me llegaba el ping hasta 300 es raro por eso la que fíjase mucho del ping a veces antes ha probado esto con mi con lo que como dios con mi ganas y usando la skill era pulsar y la echaba de hecho ahora mismo pulsando el cambio de arma al instante vale en cuando doy me lo cambia cuando doy me lo cambia es raro puesto que vamos a probar a ver qué tal y ganar aunque está en un nivel que en un nivel que debería de lo que hace instancia a full pero bueno digo coño vamos a hacer una buena campaña y aprobarlo a ver qué tal me ha escuchado en el web ping y eso a ver cómo se diga a veces me sale coño cuánta cosa no he cogido una cosa que estaba guardando para 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 esto para 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 su saca qué mierda me han dado esto en fin ya está en todo gato ya está ya el daño ya está hecho el daño ya está hecho ya está en fin cuando os voy a enseñar lo que tengo equipado vale tengo a resumen de venir un dagger y el resumen de baño a su voz word tengo a resumen de baño ya que no tengo el ser el ser que surgen y de maíz y tengo aquí una plumita de ataque vale que más pues bueno hace mucho que no me dejó ahí radar así que va a ser más va a ser manquiza total pero importa que veamos porque también que probar la subida del vídeo no podía hacer directo ya sabéis que normalmente estoy haciendo mucho directo porque me viene mejor hacer directo así yo he subido un vídeo de media hora me conlleva una hora y media media hora de grabación media hora de edición y media hora de subida ahora no va a ser media hora de subida pues tengo más velocidad tengo más velocidad de subida pero aunque así me vende mejor y es más práctico hacer un directo de una hora hora y media que se va a ver prácticamente igual se va a ver en full hd igual y encima bata al instante he intentado grabar en 60 pero lo veo una gilipollas ya que era cate ya cate ya veo una gilipollas grabar 60 porque primero que era yo no me va a 60 no me va porque quería para ver un gráfico porque había para ver los aquí para ver los display fps mira aquí está ahí obvio otra a cuando me vayan vale hay una 60 no va a irme porque iba máximo porque no va a irme a 60 puedo grabar 60 si puedo forzar a que mi reproductor grabe 60 pero lo que hago es forzar más porque tengo un equipo que va muy bien pero la grabación requiere un esfuerzo triple por eso lo veo una gilipollas toda la obra o voy a dejar aquí arriba esto vale para que vaya arriba de los fps es decir otra por segundo los es la verdad y bueno vamos a ver vamos a la cuesta me viene aquí hace un par de cuesta y demás alegría un poquito a hígada que es el asesino más hablando con el que también de pavo ya sabéis y quién sabe algún día puedo hacer con él pues algo hacer con él lo que sería en plan pvp que me gustaría ver pvp en el canal por eso estoy subiendo su saca a full dios dios botijo botijo botijos vamos a denunciar los botijos el que es botijos Uno Dos Y tres Yo creo que botijo Botijo total, vamos Es que es botijos Total Oye, ¿podré con este? Carolina puede El tío gilipollas Venga, atácale, atácale, atácale No creo que pueda O sea, no creo que pueda No puedo No puedo, que no creo que pueda No puedo con él No Ay, que me mata Ay, que me mata Corre, que me mata Corre, que me mata Corre, corre Ay, capito Ay, y no te da la pasión Que eso es que hace mucho que no usas Ay, carayos mío Y no te da la pasión ¿Qué hace mucho que no usas al asesino? Carolina se funda eso Un día con Carolina Tengo que hacer un tour De matarme a todas las mierdas Estos O sea, que estoy aquí Y yo Y yo creo que quedo vinculado Aquí Yo creo que quedo vinculado Mira, aquí hay un rento base Que podría ir Podríamos ir a un rento base ¿Por qué no? ¿Puedo ir a un rento base con 57? Sí, ¿verdad? Es que tengo Tengo un lío Tengo un lío Distancia que lo flipa La verdad Sí, ¿puedo ir? Ay, que me ha cuidado Gracias, hombre Por curarme, guapetón Eh... Vamos para atrás Otra vez Vaya 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 La caña Bueno, mira Ya que estamos aquí Vamos a probar una cosilla ¿Vale? Para que veáis El tema del pin Para que no deje Ya vas a engañar Por el pin ¿Vale? Mira Aquí yo tengo Ahora hay un pin De 256 Y más, eh Ahí va a ir el pin ¿Vale? Vamos a ver Estoy en el sitio Tiamat A ver Vaya lo mato ¿no? anda más vamos a ir a eso vamos a darle caña oh pero van aquí no van en no pasa nada creen que iba a ir en el en el fatal server pues ya está iremos rentu por aquí 1,2,3,4,5 go aunque para mi que a todos le falta más peñas para ir a rentu si a todos le falta más peñas para ir a rentu yo creo que le va a falta need all need all perdón no yo creo que a rentu no 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 me voy me voy vamos lo que íbamos porque no me da tiempo a ser rentus ni harto vino vamos no me da tiempo a ser rentus ni harto vino me voy a me voy a vamos a probar bien probado porque ya dije que no quiero tocar no quiero tocar cinea hasta level 62 por lo menos que ha sentido no quiero tocar cinea y paso de a rentus porque que va a ser un lío tremendo la verdad paso 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 vamos aquí vámonos a lo que vamos a lo que vamos a que es la cuesta y a tienda por culo así volvamos a ver y ganar yo digo no tendré que fiarlo mucho por el pin mira dejé un now no no tendré que fiarlo mucho por el pin sinceramente aquí ahora ve que pin tengo aquí en cierto sentido claro estamos en el fast trial encima aquí en esta zona vale no tendré que fiarlo mucho yo he probado ya varias cosillas y la verdad que hay tres cabrones a ver si también no me lo quitan vale vale ok como esta esto de botijo dios mio como esta esto de botijo oiga oiga que tengo botijo tengo botijo señores uy cabrón tengo botijo oiga yo también soy gilipollas porque no he puesto esto para coger con la C como poco siempre soy un manco y eso ehhh me gustaría de verdad subir ahí ganarme subir ahí ganar al a por lo menos a 60 y algo y darle un equipillo medio que y ver que tal ah ya no tengo que matar a mapeña tengo que matar a uno ya se ha muerto joder coño la verdad que cuando quiere esto cuando quiere mata me gustaría probar también ahi gada en ahi 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 va a ser un cachondeo en raxan ruin la salvación del cabrón pues hijo mio en raxan ruin tiene que ser esto una fuida a raíz que eso me ha complicado que nada el montón de bichos que se juntan pues ya te digo yo mira me estoy tocando los huevos tela eh anda ya yo que sea ah vale 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 y eso vamos a ver pibón se llama ah no que este pilón para que te agachas el pilón sabes por eso se llama pilón agachate al pilón repite this boy tu padre que te parió emily puka ah no puedo jamás cual no me acuerdo pues mira bueno me queda esto y la verdad que este va a quitar si veo voy a ojar cual por probar simplemente a ver a ver que tan rápido matamos vale me lo puedo jamás cual a ver soterranse por qué quiero esto si no voy a coger a soterranse hombre ahora si no sos feo anda ya vamos a ver vamos a ver que tal vale aquí este esto yo sé que que ni me acuerdo con lo que tiene que echarme vale vale mata rápido bueno yo creo que esto esto del spin mira bueno no está mal la verdad tengo un pin de unos doscientos 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 yo creo que al pin no tengo que hacer mucho caso sinceramente va muy bien hay que matar cuantas vale no 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 hay que hacer un rival me revienta seguramente ah paso vamos a lo que vamos ya ya otra era el duelo en otra ocasión Y este, este si Un Kunlinga, vamos a ver si quieres duelo Joputa, no quieres duelo, cabrón Joder, se mueren antes de tiempo Ahí estamos, el tonto Eres muy tonto Es que eres muy tonto ¿Para qué ataca a mi puca? Su hijo de puca ¿Para qué ataca a mi puca? Es que, es que, es que, es que Es muy tonto, muy tonto ¿Para qué ataca a mi puca? Pues tú diréis Que, ¿cuál es la gracia del asesino? Quien no lo sepa Ya sea, Weaving Weaving es Por eso se requiere mucho ping Es tener muy poco ping Es mezclar entre skill y skill El ataque Y mezclar animación, mirad Vamos a ver Vamos a atacarle Cuando se consigue ese Weaving Si mata más rápido No es lo mismo que es así Ataca, perro A ver, así mata rápido Sí Así mata rápido, sí Pero Y así Joder, macho ¿Quién ha sido? Ya está Pero también si uso skill Mirad Si me voy a porrear a botones Va a ser skill Como veis No baja la vida tan Ahí sí ha bajado la vida Porque lo he hecho crítico Pero No lo mismo Si me ha que la rapidez Del ataque Del asesino Con La skill Pues mira No puedo hacer duelo No puedo hacer duelo En En esto Yo creía que se podía hacer duelo En En el fatal serve Hombre, si puedo hacer duelo No falta serve Pero ¿Por qué no me ha que hacer duelo? Qué raro Por mí un hijo de puta Lo tengo desactivado ¿Por qué son motijos? Averigua Pam, 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 pam Estoy en este Pero que van a verme igualmente ¿Sabéis? Aunque está escondido Te va a acabar Esto no es que dispone Lo que yo acabo de hacer Es que no sé Por qué le he dado Pero bueno Pero hombre La va a subir también Era de Monte Si Si veis Si veis lo afrado Tengo No me llegan A 50 Pero tampoco me llegan A 60 Y estoy grabando Si quito Si quito La grabación Me sube un poquito más Que queriendo que ahora Grabar Consume bastante Vale ¡Afríe el párrago guapetón! ¿Y su polla que lleve un elto? Qué feo Ya está Vamos a entregarle Al feo ese La cosa No me ha podido echar nada Porque me he echado Lo de la magia Puedes Puedes Resistir Si Resistir En el Magical Pues ya está Pues Jue Me he echado un duelo Coño Pero es que No sé Focus How much Cancel Cuánto vale Venderlo Dice Me lo va a aceptar Y si la verdad Como va Si Me lo va a aceptar Me lo va a aceptar Ahora Ahora A eso Tú 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 ya te mierda Ay cabrón Ahí va No te puedo No te puedo verme Cabrón No te puedo verme No te puedo verme No te puedo verme No te puedo verme La puta que me ha hecho Es que La puta la esa Pero bueno No está No está No está No está Nada No está For Duel Lo bueno Lo suyo del asesino es Llegar por la parda Y te lo carga Eso es lo suyo del asesino Llegar De sorpresa por la parda Y lo va a ser rápido Los pilla en braga Y te lo carga Pero bueno Me falta mucha práctica Apenas jugado con el asesino Y me do en duelo Seguro que se me dio a cogerlo Y hago un puñado de duelo Aprendo rápido la mecánica del duelo Con el asesino Vale, encima la de la 58 La de la 58 y no me da nada, la verdad Pero bueno Habla bien, hijo mío Pomponia Pomponia Pomponia, dame Esto mismo Que parece que es mejor Que se va fea, macho De verdad Y esto Hombre Yo soy yo que lleve esto Por eso Lo tengo desactivado Porque es que me ha feo Con tiro mierda Ni cago un tirado tiene Pare con patillero Parece un tío De las películas Ah, me acabo de acordar Que esto ahora puede O 12 Su puta madre Bueno, pues yo Vamos a acabar ya El vídeo de hoy Con Yggadar Bueno, ya sabéis que Quiero levearlo Quiero levearlo Sí, lo levearé Lo levearé Pero antes tengo pendiente De levear A Susaka Por lo menos A 60 y algo Susaka Por lo menos 60, 62 Quiero levear a Susaka Y la templaria Dejar en Por lo menos Subir algo Porque El PvP con el Con la arquera Tiene que amolar Y el asesino Pues mira El pin Podemos probar A ver si es verdad Eso es lo que dicen Que con 80 de pin No puedo jugar Con el asesino A ver si con el pin Que tengo Me hace la pena jugar Y eso Ya sabéis Que bueno Los parlamas Por el like Y favoritos Si has suscribido Si no te has suscrito Soy Killers O Killers No Killers Si no Soy Killer Y nos vemos En el siguiente vídeo Adiós pollaros Adiós Adiós